Buenas noches, en esta ocasión una cerveza con un estilo que suele relacionarse por su fuerza con la imagen de un macho cabrio, en esta ocasión una cerveza que la interpreta y representa a su propio estilo. Hoy, Cavalli Hellesbog, así que tu cerveza favorita y comenzamos. Fabricada en Querétaro, México, de la cervecería Primus, propiedad de Rodolfo y Jaime Abreu, así que vamos a algo de este curioso diseño. Botella Ámbar, que con nostalgia recuerda las tradicionales botellas de carta blanca de tipo quitapón de la década de los 60's. Encocho la talla etiqueta central, en color amarillo, Cavalli Hellesbog. Sin lugar dudas, un diseño y un nombre que ha llamado la atención del consumidor. Cavalli es una Hellesbog o Maybog, BJCP considera que es el mismo estilo, de fermentación baja, 8.1% de alcohol por volumen, 330.000 litros, llenantes de agua, malta, lúpulo y levadura. Cavalli no da más información. Una tradicional Hellesbog suele usar, pero no como regla, Malta Pils, Viena o Múnich, lúpulo Sars y levadura Lager, y por supuesto sin adición de adjuntos. Cavalli recomienda entre los 3 y 11. Para mí, yo creo que no hay que beberla tan fría. Así que después del corte veamos algo de esta historia, el estilo Vogue. El origen de la cerveza Vogue nos lleva al norte de Alemania, a la ciudad de Einbeck, alrededor del año 1400. En esa época Einbeck formaba parte de la Liga Ansiática. Una unión de países comerciantes que iban desde el Mar Bártico hasta el Mar del Norte, y que juntos unían alrededor de 200 ciudades. Esta condición permitía que las cervezas de Einbeck llegaran a lugares lejanos. Al llegar a la cerveza a Múnich, y estos celosos por el éxito de esta cerveza, Cobra House contrata, en 1614, al maestro cervecero, Elías Pichner, de Einbeck. El cual desarrolla una cerveza muy diferente a la de su natal ciudad, debido a que usó levadura Lager en lugar de Ale, y cebada en lugar de trigo. Elías llamó esta cerveza, May Bok, que sería la tradición de ser elaborada en invierno, y estar lista para la cuaresma. Si bien se desconoce cuándo y cómo surgió la versión Helles Bok, se cree que fue a inicios de 1800. También en respuesta a las cervezas Lager, que comenzaban a popularizarse. En la actualidad, Helles Bok y May Bok se catalogan de la misma forma, y ambas siguen asociadas a la primavera y el mes de mayo. Hoy en día, el estilo Bok es uno de los que han marcado la historia de la cerveza. Se van a servir en una jarra o una taza con hoyuelas, así que desatemos y sirvamos. El álbum de la cerveza El álbum de los álbum de la cerveza El álbum de los álbum de los álbumes El final de vídeo tengo una experiencia con alguna de las mejores cervezas artesanales de México y por acá te dejo Mexicali. Así que veamos. Es de color anaranjado ámbar con algunos destellos dorados. Es traslúcida. Comenzó con una buena corona de espuma. Espuma de color beige, de burbuja compacta, cremosa, de mediana a poca retención, pero por el momento se ve bastante bien. Muy bien. Cabalí, Erasbo. Ok, vayamos con lanzas aromáticas. Interesantes. Hay aromas licorosos o de alcohol, notas dulces, azúcar morena, caramelo, levadura, algunos esteros afrutados, a malta, el lúpulo noble por supuesto, aromas ordinarios, pero muy agradables. Ok, no esperen más, vayamos al bueno. Salud. 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 Pasa a un ligero amargor, pero creo que en general el sabor es de inicio algo dulce, con un poco de amargor. Los sabores pasan de ser equilibrados para convertirse en sabores un poco sutiles, persistentes por unos momentos y terminan muy ligeros. Es acaramelada, un poco miel, pan. La malta te da la esencia de recién trillada, granulada. Los sabores te dejan una sensación de cerveza un poco rústica o no de tan alta calidad o elaboración. El lúpulo inicia ligero, hay un amargor de medio a bajo, sobre todo hacia el final. Es un tanto herbal, sin sobresaltos, con el perfil de los lúpulos nobles y por supuesto es algo cálida también hacia el final. Es de cuerpo medio, de textura suave, mediana carbonitación, final medio, seco. No, en verdad no está mal, aunque el jabalí representa perfectamente la esencia de esa cerveza, a mi parecer le falta un poco de profundidad en sus notas. Pero para lo que encontramos en el súper está bastante bien. Para mi viaje, con las boc o geles boc, lo ideal son carnes a la parrilla y si vives en lugares donde se permita la caza, por supuesto que carnes de caza, venado, cerdo y por supuesto jabalí. También la comida picante es bastante buena, los mariscos y los quesos envejecidos. Mi opinión general de jabalí geles boc es que, bueno, es una cerveza que me han pedido constantemente. Curiosamente y no sé por qué motivo, aunque tengo una idea o teoría, me han regalado en más de una ocasión alguna de ellas y las he probado, con la percepción de estar bajita que espero pronto, pero no había tenido la oportunidad de hacer su video. Y las veces que la he probado, me han dejado con distintas opiniones. Podrían ser muchas las causas, desde la producción, distribución, almacenamiento, pero a mi parecer no todas saben igual. Jabalí geles boc es una cerveza fácil de beber, con moderación, sobre todo esta. Así que hay que calificarla pronto, antes de que sus 8.1% de alcohol por volumen tenubre en los sentidos, pero relativamente es una cerveza agradable, pero le falta que todas sus cervezas sean similares. Bueno, yo he encontrado bastantes diferencias. Es una cerveza rústica y polvorienta, que combina muy bien con su jabalí salvaje, muy posiblemente más por su alcohol que por su sabor. Hay que decir que los sabores no son tan expresivos, y aparecen notas metálicas en algunos momentos. Y no sé por qué, pero al final me da la sensación de que es una cerveza más industrial que artesana. No sé, me da esa sensación. Metálico. Sé que un gran promotor en la popularidad y aceptación de una cerveza artesanal definitivamente es el supermercado. Y jabalí con su nombre y diseño se han ganado un lugar en el aparador. El precio relativamente accesible también se traduce en aceptación a la hora de decidir por alternativas cerveceras, ya sean artesanales nacionales o internacionales. Y creo que por su calidad y precio es congruente con lo que nos ofrecen. Así que creo que en eso está bastante bien. Decente, pero algo alejada de una tradicional Boc, Jerez Boc o May Boc, como Eginger o Hawk Brown y otras. Ya compararemos en su momento jabalí Boc con Bohemia Nochebuena, pero realmente es una cerveza interesante y definitivamente tienes que probarla. Cuéntame si has probado las cervezas de jabalí. ¿Qué te parecen? ¿Qué piensas de ella? Hoy estaré respondiendo todos los comentarios. Pero por lo pronto, a jabalí el S-Boc de calificación. Creo que le doy 8 estrellas de 10. Hace unos minutos pensaba en darle 7.5, pero creo que ya está siendo perfecto esos grados alcohólicos. Si me la termino, por supuesto que le daría 8.5. Cabeza fría. También la cerveza. No todo. Gracias por ver el video, suscribirte y ser parte de esta orden de cerveceros. Si te gusta este contenido, te gusta saber más sobre cervezas y el mundo cervecero, considera suscribirte al canal, no se te olvide activar la campanita y selecciona todas las notificaciones para que seas uno de los primeros en ver los contenidos del canal. Si fue de tu agrado, te agradecería que dejaras tu like para seguir divulgando esta gran cultura cervecera. Comparte y comenta todo lo que quieras. En la descripción del video te dejo mis redes sociales. Yo soy Andy McCoy, es su BabyBlogger y nos vemos en el próximo video. Buenas noches. Antes de terminar el video, quiero agradecer a Alberto Heredero desde Palencia, España, por ser el nuevo miembro del canal. Gracias Alberto, bienvenido. Ese es tu canal. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Buenas noches. Y los dejo con sus agradables fotografías. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.